y duelo por coronavirus por las mismas circunstancias que tiene la enfermedad y el curso que puede tener la enfermedad. Y el día de hoy voy a referirme a cinco líneas específicas. Una de generalidades, otra relacionada con las medidas que están tomándose y su efecto sobre las personas para enfrentar la pandemia, la separación del paciente de sus allegados, que es una condición específica que se está dando hoy a nivel de instituciones de salud y que todos los pacientes hoy lo empiezan a vivir y a prever cuando se les anuncia que han sido confirmados o tienen riesgo de ser positivos para coronavirus. Y el tema específico del paciente críticamente enfermo por coronavirus y el riesgo de muerte y proceso de despedida por coronavirus. Hablemos un poquito de la evolución de la pandemia. Esta pandemia tiene una característica particular y es la velocidad de expansión y la fácil transmisión del virus en las comunidades. En el mes de diciembre, cuando se confirmaba en Wuhan, en la provincia de Wei, en China, la presencia de un campo de neumonía atípica, de una etiología desconocida, a ese momento ya teníamos una expansión de las infecciones por coronavirus. Y hacia el 30 de enero ya se confirmaban más de 9.700 casos en solo Wuhan, en solo China, y más de 106 casos, solo 106 casos confirmados en 19 países diferentes a China. Pero después de ello se alcanzan unas cifras aceleradas de transmisión del virus que empiezan a llamar la atención de las diferentes comunidades científicas y gremios médicos en todo el mundo. Y cada comunidad científica empieza a tratar de estudiar el comportamiento del virus y empiezan a emitir teorías, pero se encuentran con un comportamiento particular y diferente del virus en relación al comportamiento de los virus que se han tenido previamente. Este virus de la familia coronavirus, de los SARS, empieza a mostrar comportamientos que hacen replantear las teorías que plantean, que postulan los diferentes grupos donde hace presencia ya el virus en los diferentes países del mundo. Y se encuentra que este virus tiene la particularidad cuando decían que el virus solo se transmitía por micro gotas y por contacto, posteriormente encuentran que el virus puede transmitirse por micro gotas, por micro gotas, que pueden permanecer en el aire hasta cerca de 30 minutos, por lo cual pueden expandirse en espacios cerrados, pueden pasar de un lado a otro, cuando inicialmente se consideraba que lo esencial era el distanciamiento. Y además, por la característica del virus de tener una capa lipídica, facilita su adherencia y su penetración por las mucosas. Esta situación genera unas condiciones tan particulares que cuando empiezan a manejar a los pacientes, todo mundo empieza a postular alternativas de tratamiento y tienen que retractarse con respecto a los tratamientos que llegan a plantear en algún momento. El virus, inicialmente, la enfermedad que se mostraba se confundía y fue considerada una neumonía típica y posteriormente se empiezan a identificar componentes vasculares y componentes hematológicos en el comportamiento de la enfermedad, en la cual el virus genera una respuesta inflamatoria a su presencia en el cuerpo que lleva a que se produzcan fenómenos trombóticos y fenómenos de falta de oxigenación de los tejidos y de transporte del oxígeno a nivel de los pulmones y a nivel de todo el organismo. Ello lleva a las complicaciones sistémicas que finalmente terminan con la vida de muchos pacientes. Se considera que la mortalidad es alta, pero realmente cuando se ven las tasas de personas infectadas se identifica que la mortalidad no es tan alta como la generada por otros virus que ya han hecho presencia en el mundo. Aquí solamente se identifica que realmente tiene una tasa de transmisibilidad muy elevada que hace que la población afectada termine siendo alta en cada población donde llega a penetrar. Hay que decir que existe la posibilidad de que todas las personas donde llegue a incursionar el virus padezcan la infección por el virus. Pero la respuesta y el desenlace de la infección por el virus variará de acuerdo a la predisposición, a la condición genética y a la condición, al estado físico de la comunidad donde el virus llega a incursionar. Es así como las poblaciones que nunca han tenido contacto con el virus podrían tener unas respuestas bastante agresivas como ya ha ocurrido en algunos países, en algunos territorios, en Colombia también, donde la respuesta a la infección por el virus ha sido bastante agresiva de esas poblaciones que nunca habían tenido o posiblemente no habían tenido nunca contacto con virus de la familia coronavirus. También se identificó inicialmente que la población que tenía alta probabilidad de complicarse era la población de edades extremas, los muy niños, los muy bebés o los adultos mayores. Y resulta que al incursionar en virus en América Latina se empiezan a presentar complicaciones y muertes de población joven. Entonces ustedes con esto pueden ver que hay un comportamiento variable y desconocido para la comunidad médica y para la comunidad científica que genera estados de incertidumbre, estados de miedo y que afectan el desempeño tanto del personal de salud como la percepción y preocupación de las mismas comunidades que potencialmente pueden ser afectadas por el virus. Pero el virus también deja en evidencia otras particularidades. Y es la situación de salud de los territorios donde puede llegar. Y quedó en evidencia el descuido de las condiciones de los servicios. La situación de salud apunta al estado de la comunidad, a las redes de servicios de salud y a la forma como se prestan y se aborda la atención en salud en un territorio. Y en este caso quedó en evidencia que había dificultades en los servicios de salud, en la situación de salud de territorios desde países considerados desarrollados hasta los países en vía de desarrollo o países subdesarrollados. Todos tenían alguna particularidad y todos tenían dificultades. Los países desarrollados habían centrado su manejo de la salud en un contexto económico y olvidaron el contexto de la salud pública, de la salud para todos. Y esto llevó a situaciones críticas como lo que vimos en Nueva York cuando se expandió tan aceleradamente el virus que nadie podría considerar o esperar que se dieran las condiciones de atención de la población haciendo filas extensas para lograr ser valorados y atendidos. Y ver población insatisfecha porque no tenía la oportunidad de atención en las instituciones de salud en una ciudad tan grande como Nueva York y tan bien desarrollada como Nueva York. Ahí se evidenció que había condiciones precarias o que había fragilidades en los sistemas de salud. En el caso específico de Colombia también tenemos dificultades porque hay unos indicadores, unos estándares para los servicios de salud y hoy todavía no alcanzamos a tener una capacidad para responder a unas particularidades, a una particularidades de una epidemia como la que estamos viviendo. Si llegáramos a tener alguna aceleración del pico, que estuvo muy bien las medidas de contención que se implantaron al declarar la emergencia sanitaria en el país, pero necesariamente tenemos que tener un momento de acelerarse la tasa de infectados, vamos a tener una baja capacidad de respuesta a la demanda de los servicios de salud y vamos a tener una baja capacidad de comunidades de cuidado intensivo para atender a los pacientes y eso va a reducir la posibilidad de sobrevivencia y recuperación de muchas personas que eventualmente podrían alcanzar. Esta situación de salud también evidenció que habíamos descuidado las políticas de salud pública en el mundo. No es solo nuestros países latinoamericanos, no es solo Colombia. En el mundo ya se habían presentado rebrotes o enfermedades reemergentes como las enfermedades prevenibles, inmunoprevenibles, como el sarampión. Y en este caso no hubo la capacidad de respuesta inmediata para hacer la contención con medidas de salud pública de la propagación del coronavirus. Ahora, no podemos culpar a las personas, a los gobiernos, a las instituciones o al personal científico, porque las políticas se van ajustando de acuerdo a los logros. En un momento que consideraron que habían alcanzado ciertos niveles, pues van cambiando, van migrando a otro tipo de comportamientos o de acciones o modelos de atención. Además, esto genera, esta situación, por sus particularidades, genera conflictos a nivel social y a nivel cultural. Porque se imponen, para lograr control, se imponen medidas que muchas veces van en contra de las dinámicas sociales y culturales de las poblaciones donde se están estableciendo esas medidas para contener la transmisión o la tasa de infecciones en medio de una epidemia. Es así como algunas ciudades hoy están siendo afectadas más aceleradamente por la infección de coronavirus, en razón a sus dinámicas culturales que no han podido ser contenidas con las medidas reglamentarias que han establecido los gobiernos locales y el gobierno nacional. Todo el mundo busca un esguince. Ustedes saben que en España, cuando se establecieron las medidas, la gente buscó migrar o viajar a las zonas de descanso y allí se generó una fuente de propagación de la infección, de la epidemia. Y en Colombia, igualmente. Cuando Bogotá estableció las medidas de aislamiento, de cuarentena, con la primera prueba que hicieron, la gente inmediatamente buscó vulnerar la norma establecida de toque de queda y salió hacia las zonas de descanso. Y allí se generó un factor de propagación de la epidemia que inicialmente, ante todo el ruido que esto generó, la gente evitó salir para quedar en evidencia, pero posteriormente nos hemos dado cuenta que sí había casos en esos territorios donde había dado. Esto lleva también a conflictos donde la gente que sabe que el personal de salud es su respaldo en situación de enfermedad y empieza a rechazar la presencia del personal de salud. Cuando los médicos los amenazan, les escriben notas, los obligan a salir. Cada quien lucha por su sobrevivencia, por sobrevivir, por supervivir. Se olvida que somos un ser social, un ser sociable. Y empieza cada uno a luchar por su integridad y no le importa la condición del otro. Pierden el contexto de la solidaridad. También se generan afectaciones en las dinámicas culturales. La gente tiene ciertas dinámicas a las cuales es imposible frenar o ahí es imposible que las contengan con una norma. Como pasaba en las celebraciones de la Virgen, en las celebraciones religiosas en diferentes poblaciones, que ya estaba el decreto de toque de queda y nadie podía frenar eso. O como ha ocurrido en poblaciones donde son capaces de entrarse a un hospital a llevarse el cuerpo de su fallecido. ¿Y quién se los va a impedir? Esto son dinámicas que ya deberíamos haber previsto cuando se establecieron las normas para contener la propagación del virus. También se generan cambios en las dinámicas económicas. Y las dinámicas económicas por una razón, porque cuando la gente, esas dinámicas están centradas en ciertas modalidades de negocio, de comercio o de trabajo, al tener que frenar y al tener que obligar a la gente a frenarse, a aislarse en casa, pues se pierden las fuentes de empleo, se pierden las fuentes de ingreso, así sean empleos informales. Mucho más cuando tenemos dinámicas de empleos independientes y aún considerando que había una población vulnerable, hoy tenemos que pensar que aún cuando se tomen todas las medidas económicas para ayudar a la gente, aparecerán nuevas personas que están en condiciones de vulnerabilidad, porque personas que estaban en estratos 3 y 4 y que eran independientes hoy, después de tres meses de tener freno en sus dinámicas económicas, no tienen cómo sostenerse y esperan la ayuda también como cualquier persona de poblaciones en condición de vulnerabilidad. También los cambios en las costumbres y los cambios en la convivencia en familia. Observen ustedes que en los primeros días de decreto de toque de queda, de cuarentena preventiva, se aumentó la violencia intrafamiliar, se aumentaron los casos de violencia intrafamiliar. Claro, nosotros venimos de unas dinámicas donde vamos a la casa, compartimos un rato con todo el resto de la familia, habrán otros que ni siquiera comparten con el resto de la familia, acostamos a dormir y madrugamos para salir al trabajo, otros madrugan para salir al colegio o a la universidad, pero ahora tocaba permanecer con las personas más tiempo y empiezan a generarse los conflictos, los choques y aparece y aflora la pérdida de la capacidad de tolerancia de las personas que centran su diario vivir en el trabajo, en el estudio o en la relación con los amigos o con las personas fuera de la casa. Y que se ha perdido esa dinámica propia de los pueblos pequeños, de las tradiciones, donde la gente acostumbra compartir en familia y es solidario con el cercano. Aquí, por la misma dinámica y el estrés cotidiano, se ha generado en los centros urbanos un cierto nivel de distanciamiento en el cual las personas no logran conocerse y no logran aceptarse porque nunca han tenido necesidad de poner en práctica la capacidad de tolerancia. Y eso lleva a que finalmente las personas terminen reaccionando frente a los comportamientos particulares de cada uno de los que con los que conviven. Ahora, viene otra situación. El problema de tratar de copiar modelos, replicar modelos de otros territorios. para los países desarrollados es fácil una imposición de un distanciamiento social, de un aislamiento, porque por el mismo desarrollo han terminado en dinámicas en las cuales nunca comparten en familia. No comparten con amigos, cada uno va a su casa, trabaja y de vez en cuando se encuentra con conocidos. Y las relaciones de amistad se establecen sobre vínculos que ya no son vínculos estables como sí se acostumbra en países en vías de desarrollo, en países donde todavía se conservan tradiciones de comunidad. Traer esos modelos e imponer el modelo pues iba a representar dificultades con las comunidades que están acostumbradas al encuentro permanente fines de semana al terminar la jornada de trabajo y la gente difícilmente iba a entender que esto era una medida obligatoria para prevenir la transmisión de la infección por virus, la transmisión del virus y por eso muchos argumentaban que eran medidas que buscaban o que tenían otros intereses, llegaron a fantasear inclusive con la imposición de sistemas electrónicos para control de las personas, pero eso es parte de ese desconocimiento y empiezan también los conflictos con la democracia cuando todo el mundo empieza a tutelar cuando las personas que tienen cierto nivel de formación académica empiezan a plantear tutelas o demandas o querellas porque se les vulneran sus derechos, se les vulnera la libertad, se les vulneran los derechos en el marco de una democracia o de un país o de una nación sustentada en un estado social de derecho y resulta que aquí necesariamente tienen que limitarse algunas libertades individuales pensando en el bienestar colectivo entonces empiezan los conflictos porque empiezan las culpas la asignación de responsabilidades y viene la imposición de nuevas dinámicas sociales a raíz de estas condiciones que ya las vamos a ver adelante pero también hay que considerar las situaciones de estrés del trabajo que terminan llevándose a casa porque en estas condiciones cuando antes teníamos ocho horas laborales regulares en las cuales habían dificultades y había tiempo para canalizar y para manejar esas dificultades hoy con los tiempos reducidos cuando hay trabajo presencial y el retorno rápido a casa se llevaba todavía sin solucionar sin resolver el conflicto que había algún conflicto que hubiese generado la ejecución del trabajo y estos este estrés de trabajo llevado a casa genera también reacciones que llevan a rupturas con el grupo familiar y viene también el estrés del hogar en el trabajo cuando se plantea el teletrabajo o el trabajo en casa y empiezan a tener que combinar las funciones del hogar con la ejecución del trabajo y no lo pueden manejar o no lo sabían manejar o no sabían entrenado para manejarlo esta es otra circunstancia que se ve reflejada en todas las estadísticas de situaciones de conflicto intrafamiliar de conflicto entre familias establecieron unas medidas para enfrentar la pandemia que hoy después de avanzar dependiendo de cuáles hayan sido las circunstancias o la suerte de cada territorio o de cada país se puede decir que fueron acertadas o que fueron prematuras o que fueron tardías cualquiera de las circunstancias puede variar dependiendo de la suerte que haya tenido en la oportunidad de tomar la medida porque cuando se empezaron a tomar estas medidas todavía no se dimensionaba la velocidad con la que podía hacer presencia el virus en las comunidades y después nos dimos cuenta que cuando se reportaba un primer caso ya por cada día más o menos se calculaba que habían 36 personas contagiadas por cada 12 horas del día de una persona de una persona positiva y después nos dimos cuenta que no toda que la enfermedad no se presentaba con los síntomas que se había dicho que era la tos seca el dolor en la garganta la fiebre alta persistente y sensación de falta de aire o sensación de dificultad para respirar después nos dimos cuenta que habían personas como pasa con el virus de otras o con los otros virus de gripas en las cuales hay personas que desarrollan la gripa y otras personas que pueden tener el virus pero no la desarrollan habían positivos asintomáticos y esto llevó a que se perdiera el control de la enfermedad que las medidas fueran insuficientes porque posteriormente pudieron identificar que cuando ya detectaban los casos ya había muchos contagiados las medidas económicas y sociales que se tomaron entonces el apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad con asistencia monetaria se encontraba y la asistencia humanitaria asistencia alimentaria y de aquí de acero se empieza a trabajar con esto en muchos territorios y resultan medidas insuficientes porque cada vez que llegan encuentran que personas que supuestamente tenían capacidad económica no tienen hoy como acceder a un mercado personas que tenían muchos vehículos hoy no tienen que hacer con esos vehículos y no les sirve porque no tienen dinero porque dejaron sus fuentes de empleo que eran fuentes independientes y en el caso de las medidas de orden político se presentan también conflictos porque empiezan a tomarse medidas donde empieza la pugna por el control o el ejercicio del poder político a nivel territorial y se generan conflictos entre los diferentes niveles de los estamentos políticos hay también unas medidas de salud pública que se tomaron y las tomaron oportunamente pero desde el momento de la experiencia de los territorios había la posibilidad de que fueran efectivas o no y dependiendo también de la disciplina de las comunidades donde se aplicaban esas medidas de salud pública esto hacía que esto hace que por ejemplo en Colombia hayan territorios donde ya se ha salido de control el manejo de la epidemia donde ha habido dificultades para tener el control de la epidemia y hay territorios donde rápidamente han hecho una contención y han frenado parcialmente la tasa de transmisión de la infección pero básicamente uno puede identificar también que donde han conservado las tradiciones de trabajo con expertos en salud pública se ha logrado mayor efectividad pero también se generaron medidas de atención en salud llevando a la restricción de la atención de las enfermedades comunes de los controles de estas enfermedades que se hacen periódicamente mensual o trimestralmente por especialistas y en función de responder a la posible expansión de los pacientes contagiados y complicados se frenó la búsqueda de la atención pero además hubo un manejo posiblemente desacertado de la información en medios de comunicación que generó terror a la comunidad no hubo una preponderancia de las labores de educación comunitaria para que la gente se persuadiera de la importancia de la prevención y de cumplir ciertas recomendaciones sino que se generó a nivel de medios de comunicación masivo una unas acciones o una propagación de información que terminó siendo una información terrorista que llevó al pánico comunitario al pánico colectivo y esto hizo que muchas personas que necesitando la atención en salud se limiten a ir a buscar la atención en salud pero además las medidas de restricción las instituciones de salud frenaron la atención la atención de la población y esto va a llevar lo verán ustedes a futuro Dios quiera que tengamos un golpe de suerte para que no sea así pero esto va a llevar a que muchas personas con enfermedades comunes tradicionales controladas terminen complicadas y terminen compartiendo el espacio hospitalario con pacientes infectados por COVID otra cosa es la forma como se tomaron las decisiones utilizar la red hospitalaria existente para atención de los pacientes positivos por COVID complicados y utilizar las instalaciones de expansión para los pacientes de enfermedades comunes resulta que esto llevó a que durante un tiempo no hubiese la atención y esto va a generar que haya un aumento o un pico de pacientes complicados que requieran la atención por urgencias y el uso desmedido de la hospitalización esto lleva también a un efecto sobre la misma población aun cuando no vaya a estar infectada y es aumento del miedo aumento del miedo en los equipos de salud reacciones agresivas por el mismo temor y el mismo estrés de las personas que buscan la atención y de agresiones al personal de salud y en el personal de salud también se generan miedo porque en la medida que caen compañeros se aumenta el miedo y se aumenta el deseo de no estar en ese espacio donde tienen riesgo de contagiarse complicarse y de ser agredidos por los mismos pacientes vienen otras medidas que se establecieron las medidas de orden comercial y esto lleva a el desabastecimiento de productos de alimentos de productos de necesidad de productos que terminan en precios de especulación y aumenta las dificultades y también aumenta las pérdidas económicas por pérdida de la capacidad de mercadeo de los productos y la pérdida de empleos porque pues se tienen que restringir todas las organizaciones que tienen los procesos de mercadeo de los productos que por la misma condición de aislamiento están cerrados y la comunidad no puede acceder y vienen las medidas de orden migratorio que terminan restringiendo la movilidad y generando dificultades para muchas personas que al momento de tomar las medidas quedaron represadas en sitios alejados y gastaron sus últimos recursos sin tener cómo retornar a sus sitios de origen para garantizar su sustento esto lleva a situaciones de altos niveles de estrés de altos niveles de ansiedad pero vienen también las medidas laborales las medidas laborales en las que se restringe el trabajo en las que se licencian las personas porque ya las empresas o instituciones no tienen capacidad económica para sostener sin tener producción sin tener generación de ingresos y empiezan a licenciar a los trabajadores otros a pesar de que en su momento muchos dijeron no habrá despidos tuvieron que entrar a autorizar y esto lleva a situaciones a afectaciones emocionales y psicológicas pero vienen las medidas también de trabajo en casa que traen sus condiciones particulares y cuáles son trabajar en casa implica no solo trabajar con la presión del jefe y de los compañeros y de los clientes cuando se está en la oficina sino que implica trabajar con la presión de los niños que no están ya acostumbrados a estar con papá o mamá en casa y que se vuelven más demandantes al tener papá y mamá en casa que ya se vuelven más dependientes porque tienen quien les resuelva y demandan que les resuelvan porque una condición que genera la posibilidad de auto de ser capaz de defenderse de afrontar las situaciones es estar enfrentados sin tener la posibilidad de ayuda pero los niños teniendo a sus papás a sus cuidadores en casa se vuelven más demandantes y esto es un factor de interferencia para los los adultos que tienen a cargo niños y que tienen que desarrollar la labor en casa esto debería ser una condición para evaluar la interferencia del rendimiento laboral y la afectación de las personas en el desempeño de su trabajo frente a la condición de separación del paciente positivo de sus allegados hay que tener varias consideraciones la separación puede darse porque requiere un aislamiento preventivo y este aislamiento por ser positivo para evitar promovería de salud pública para evitar la transmisión al resto de la comunidad puede darse en casa y darse en casa ya tiene sus dificultades porque tiene que ser en un espacio exclusivo para el paciente donde tenga la total autonomía y autosuficiencia para asumir todas las cosas que va a vivir durante esos 14 días mínimos de aislamiento y depende de la condición y la capacidad o de la persona que la persona haya adquirido en su desarrollo individual entonces eso va a tener impacto emocional el hecho de que tenga que permanecer aislado de una habitación solitario sin poder hablar sin poder compartir lo que cotidianamente hace y va a también tener las implicaciones porque tiene que ser autosuficiente para suministrarse el cuidado dentro de esa habitación cuidar de la habitación cuidar del espacio de aseo y todas las condiciones que tiene que manejar pero también cuando la persona no tiene ningún entrenamiento para variar las actividades para diversificar lo que puede hacer en un solo espacio o no tiene ciertas dinámicas o ciertas costumbres entonces esto trae una condición particular pero esta condición particular del aislamiento en la habitación individual en casa que también ya por sí mismo afecta a la persona por no poder compartir con sus allegados como lo hace regularmente también puede verse afectada en mayor grado cuando el aislamiento preventivo debe hacerse en albergue en albergue para pacientes COVID o para pacientes sospechosos de infección por coronavirus que lo generalmente se está haciendo en hoteles donde se garantiza la habitación individual se garantiza un baño individual en separación total y el suministro de los cuidados y el seguimiento mientras la persona cumple esos días de cuarentena aquí también tiene una connotación y es el hecho de estar lejos de casa también genera una afectación emocional genera un nivel de estrés y puede también generar algunas condiciones algunas manifestaciones de depresión o de características depresivas cuando se habla de la hospitalización preventiva porque el paciente tiene algún síntoma que quieren hacerle seguimiento también genera miedos genera ansiedad porque la persona ya está identificando en la comunidad lo que pasa con los pacientes que van al hospital sea por esta misma condición o sea por una condición de mayor gravedad y ello lleva a reacciones emocionales intensas que ameritan un abordaje yo aquí estoy hablando de las cosas generales para después poder meternos en el contexto del apoyo y de las intervenciones que deben darse desde los equipos de salud desde las familias y desde los equipos de apoyo o de los grupos de apoyo psicosocial pero viene otra condición específica no todas las personas que requieren o que son identificadas como positivas para coronavirus tienen una condición de madurez para manejarse autocontrolarse de manera individual tenemos que considerar que habrán niños que tienen que han resultado infectados y que requieren esa condición de aislamiento viene la decisión cómo debe ser mantenido ese aislamiento esa cuarentena de ese menor de edad que todavía no tiene autocontrol necesariamente tiene que haber un adulto cuidador expuesto que acompañe al menor que logre mantenerle dinamizarle todo en el espacio de aislamiento para que el menor no quiera salir de allí para un niño es muy difícil permanecer mucho tiempo en un solo espacio entonces tendría que pensarse en eso pero pensemos las condiciones económicas y sociales de los niños que van a terminar siendo positivos y que requieren esa condición de aislamiento eso agrava más la circunstancia y el aislamiento de los adultos mayores cómo lograr de hecho los adultos mayores están casi en una cuarentena obligatoria para evitar ser contagiados por los familiares cercanos que tienen que salir a la calle y que eventualmente podrían resultar infectados porque en los adultos mayores se generaría una condición de vulnerabilidad para complicarse ante una infección por coronavirus necesariamente tiene que establecerse estrategias para acompañar a ese adulto mayor durante ese tiempo de aislamiento porque resultó positivo o porque tiene que permanecer en un espacio diferente a su familia que tiene el riesgo de llevarle al coronavirus y viene también el manejo de los pacientes de las personas que requieren aislamiento pero que tienen una condición de discapacidad cómo lograr que esa persona en condición de discapacidad bajo una condición de discapacidad entienda que debe permanecer en ese espacio y con las medidas que se le ponen estas personas por sí mismo no tolerarían la mascarilla por ejemplo elementos de protección para evitar que se transmitan el virus a otros necesariamente tiene que contarse con un equipo o con una persona o personas que se alternen para hacer el cuidado de estas personas en condición de discapacidad y que tengan la tranquilidad y la disposición ante el riesgo de resultar infectadas por las condiciones de poca aceptación de señalamiento de las personas que tienen esa condición de discapacidad hablemos un poco del paciente críticamente enfermo por coronavirus tenemos que decir que de entrada el paciente que tiene una condición crítica por infección por coronavirus a estas alturas de la vida ya tan pronto le confirman o sospecha que tiene la infección este paciente empieza a tener alteraciones o compromiso emocional tiene que sufrir alguna alteración de miedo de gran miedo porque cuando empieza a complicarse a hacerse más complejo su estado clínico y se le anuncia la necesidad de atención en salud especializada ya él ha visto el desenlace ha escuchado el desenlace de los pacientes críticamente enfermos donde la tasa de mortalidad de los críticamente enfermos es elevada por lo cual estos pacientes a la par con un proceso de atención clínica específica para el problema respiratorio y metabólico que puede estar presentando debe llevar un acompañamiento por equipo psicosocial por equipo de salud mental en la institución donde llegue y cuando ustedes revisan las instituciones de salud han tenido una cultura de poca relevancia a disponer de equipos de salud mental y por eso la condición la posibilidad de atención a estos pacientes por salud mental desde el comienzo es de baja probabilidad es de baja experticia porque no hay una experiencia en muchas de las en la mayor parte de las instituciones de salud donde se ahorran ha ahorrado recursos para no contar con esto porque no le han visto la relevancia hoy bajo esta condición de epidemia de pandemia se ha visto la relevancia la importancia de contar con equipos de salud mental entonces en este caso el paciente ya por sí mismo cuando empieza a percibir que su deterioro clínico su deterioro de su condición física o de salud empieza a tener temores y a presagiar que puede morir y a la vez viene y se encuentra con un proceso de atención lleno de restricciones en los cuales el equipo de salud también por sus miedos y por las mismas medidas de prevención mantiene un cierto distanciamiento y mantiene un montón de barreras que hacen despersonalizada la atención para este paciente entonces encuentra personal de salud metido en trajes que parecen trajes de astronautas donde a duras penas se alcanza a escuchar al profesional que le habla o al técnico o al profesional de salud que está abordando o al personal administrativo de salud que requiere establecer contacto y todos a cierta distancia con miedos esto hace que genera un impacto en esa persona que requiere la atención por lo cual encuentran ambientes hostiles en los hospitales y no quiero decir que el hospital por sí mismo genere hostilidad contra el paciente es que el mismo ambiente del espacio del paciente crítico es hostil por sí mismo por la condición bajo la cual es atendido porque tiene una cantidad de alarmas de equipos sonando que hace que la tranquilidad se altere tanto para los mismos pacientes como para el personal que lo atiende no hay tranquilidad no hay espacio de relajación no hay espacio para estar tranquilo porque siempre está sonando algo que está llamando la atención para hacer intervención y aquí hay que evaluar algo que se está dando y que yo cuestiono distanciamiento social versus aislamiento social para la hospitalización las instituciones deshumanizadas de salud han optado por el aislamiento social porque es su oportunidad de poder trabajar sin la presencia de tanta gente y no estoy cuestionando a nadie ni descalificando a nadie pero no todos han llegado a pensar en la humanización de la atención en salud que es fundamental en la recuperación de los pacientes una cosa es el distanciamiento y otra cosa es el aislamiento un paciente que llega críticamente enfermo no debería ser separado de su familia o de sus acudientes o de sus allegados porque el impacto es mayor y si emocionalmente yo quedo afectado psicológicamente yo quedo psíquicamente yo quedo afectado pues seguramente inmunológicamente me voy a afectar y mi sistema endocrino también se va a afectar y mi sistema neurológico también se va a afectar y esto va a terminar afectando a todo el cuerpo por lo cual deberían buscarse alternativas y este es un llamado a los equipos de salud y a los administradores de salud buscar alternativas para asegurar el acompañamiento máximo posible de las familias o de los allegados de un paciente que está entrando en requerimientos de atención como paciente crítico o como paciente de un hospital por lo menos como se manejó cuando tuvimos todo el contexto de H1N1 donde los familiares llegaban con el paciente y en vez de decirle usted no entra se les entregaba elementos de protección claro está mirando pero si ahora no tenemos capacidad para comprar los elementos de protección para el equipo de salud menos podemos gastar en equipos de protección para los familiares pues miren en esa época muchas instituciones decían le facilitamos al familiar que tenga los elementos de protección y cómprelos en tal parte ya no se le tenía que entregar todo al familiar también y el familiar hacía el esfuerzo por tener esos elementos de protección lo importante es asegurar que el paciente tenga un acompañamiento durante su proceso de atención por lo menos mientras tenga conciencia mantenga su estado de alertamiento y viene otro elemento para el paciente críticamente enfermo el impacto que genera el estrés del equipo de salud versus el estrés mismo del paciente las personas los profesionales los trabajadores de la salud no son invulnerables también tienen afectación emocional se afectan por el paciente que le lucharon y no lo pudieron salvar se afectan por el ejercicio que tienen que hacer diario con un paciente crítico para mantenerlo vivo y en este caso donde no llega uno sino que llegan varios pacientes simultáneamente y muchas veces no dan abasto y tienen que definir con cuál a cuál atienden y a cuál ya no vale la pena atender genera ciertos sentimientos de culpa genera ansiedad genera estrés genera depresión por tanto a estos equipos debería estarse haciendo abordaje también por equipos de salud mental con el debido entrenamiento para brindar apoyo psicosocial apoyo psicológico y manejo e intervención psicoterapéutica y al igual el paciente que también llega pensando en que se va a morir llega demandante muchas veces que va más allá de lo normal y ameritaría tener ese acompañamiento desde que hace contacto con el hospital con la institución que lo va a atender o con el servicio de emergencias que le empieza a brindar la atención hay que tener presente que el paciente queda expuesto a un ambiente con ausencia de los conocidos con ausencia de sus allegados y hay que ver también que hay pérdida del contacto o limitación de la posibilidad de contacto familiar de contacto con sus familiares cercanos y hay que evaluar cómo y cuándo es el momento ideal para recuperar ese contacto familiar del paciente en la unidad de cuidados intensivos o en la sala de observación donde o en la sala de cuidado intermedio sabemos que un paciente críticamente enfermo va en deterioro se puede deteriorar en cualquier momento y lo ideal sería que el contacto familiar se mantuviese en la medida de lo posible de manera permanente cada vez que le fuera posible a alguien establecer ese contacto con el familiar para que el paciente hable con su familiar y que el familiar observe cómo está su paciente y tenga la posibilidad de hacer algún proceso de despedida hay que también tener claro que el paciente tiene la percepción de riesgo de desenlace fatal y necesita el apoyo frente a esa condición de riesgo que tiene y hay que generar espacios en los cuales se plantee la despedida del equipo de salud y del mismo paciente del equipo de salud del paciente y del paciente del equipo de salud y de su grupo de allegados de sus familiares o allegados más cercanos esto es importante en el manejo psicosocial del paciente esto ayuda a hacer más humanizada la atención en esas condiciones hostiles de una unidad de cuidado intensivo y ayuda a mantener la capacidad de trabajo del personal que trabaja en ellas hay que generar un abordaje del equipo tratante de pacientes en estas condiciones críticas hay que generar un abordaje de este equipo tratante por equipos de salud mental equipos de salud mental que están constituidos que deberían estar constituidos por trabajador social psicólogo y psiquiatra debería haber ese abordaje interdisciplinario y ser una dinámica de cada uno de estos altos de estos servicios de alta especialidad para garantizar el bienestar de los equipos de trabajo de salud de esas unidades pero además estos equipos pueden ser los mismos equipos que hacen el abordaje del paciente crítico sea porque se recupera o sea porque puede fallecer o va a fallecer es importante considerar que las condiciones de estos pacientes pueden llevar a que al paciente al recuperarse pueda sufrir algún pueda quedar con síntomas de estrés postraumático por tanto además del abordaje para prevenir la alteración de salud mental debe hacerse abortaje para esos síntomas de alteración de la salud mental que empiezan a aparecer y para evitar que se cronifiquen esos síntomas y viene otro factor importante para el personal de salud el ambiente intrahospitalario dígame qué institución hospitalaria está preparada para que el personal tenga jornadas prolongadas de trabajo bajo condiciones extremas y a la vez de tener el espacio de trabajo tenga espacios amigables para el descanso en el área contaminada y espacios amigables de descanso totalmente estériles para pasar una jornada de descanso después de una jornada de trabajo cuando son de alto riesgo y deciden trabajar jornadas prolongadas durante en las cuales se internan en la institución por semana o semanas para salir a descansar igual tiempo de descanso igual periodo de trabajo no creo que exista una institución que haya contemplado dentro del área de cuidados intensivos un pequeño estar donde puedan ir a sentarse a tomar un refrigerio hacer una pausa para tomar un refrigerio y seguir trabajando y que hayan contemplado un espacio estéril al cual salgan a descansar diferente a un dormitorio en el cual tengan área lúdica juegos área de escuchar música de lectura no hay eso porque todo el mundo piensa que el espacio de trabajo es solo para trabajar trabajar y trabajar nadie piensa en que se debe alternar trabajo con espacios o tiempos de relajación y a la vez es necesario contemplar la intervención psicoterapéutica obligatoria a estos equipos de trabajo después de algunos periodos o tiempos de ejercicio de sus obligaciones básicamente estos son los comentarios que yo puedo plantearles a ustedes inicialmente más adelante vamos a ver ya específicamente cómo haríamos esos abordajes y aquí hay una cosa importante porque no es solamente hablar del apoyo a los pacientes sino también del apoyo al apoyo hablando de los equipos de salud a nivel de las instituciones los equipos de respuesta conformados por los organismos de socorro que eventualmente pueden atender los pacientes los equipos de atención prehospitalaria o equipos de emergencias médicas que deberían ser objeto de una preparación antes de iniciar sus actividades diarias y de un proceso de desactivación al terminar la jornada diaria además de procesos de información de cómo va la enfermedad qué avances hay para tener más información y estar más tranquilo frente al abordaje qué experiencias hay con las medidas de prevención y procesos de debriefing cuando han estado sometidos a situaciones puntuales que le han generado algún impacto emocional esos son elementos importantes que debemos considerar y que en la Cruz Roja desde hace más de 18 años ya venimos manejando en el marco de los grupos de apoyo psicosocial o de los grupos de salud mental y apoyo psicosocial voy a dejar un espacio para que puedan hacer las preguntas y pues los invito a que podamos seguir dando este conversatorio en los otros temas que quedan para seguir abordando no voy a abordar el tema el tema de muerte y duelo o muerte y despedida del paciente todavía para incorporarlo en el proceso de apoyos específicos ya en las siguientes charlas doctor ronald muchísimas gracias por conversatorio por el espacio que nos está brindando en este momento los conocimientos también que nos comparte y la información que es muy valiosa queremos dar el espacio también allí a todos los que nos están acompañando esta noche gracias a todos los que nos aceptaron esta invitación tenemos 212 invitados 212 asistentes si tenemos alguna pregunta para darle a nuestro ponente doctor está muy atento desde la sección alquíndido estamos realizando la conectividad vamos a estar muy atentos en el chat de este conversatorio para los que van a realizar las preguntas por favor el espacio está abierto allí en el chat muy atentos a las preguntas que quieran hacer para que nuestro facilitador nos las pueda responder bueno tengo aquí ¿se puede abrir el micrófono para preguntar? bueno podemos hacerlo por el micrófono pero una forma muy ordenada para que todos no hablemos al mismo tiempo pero también preguntas las preguntas que van a realizar si por favor en orden pero adelante puedes bueno muchas gracias a todos un saludo desde la Cruz Roja seccional Valle del Cauca doctor Ronald Diego Fernando Valencia el referente psicosocial para la Cruz Roja y trabajo en el área de gestión humana mi pregunta es algo que usted decía ahorita le agradezco muchísimo este tema con el equipo de trabajo que tenemos nosotros de GAPS siempre hemos hablado sobre el tema del duelo el manejo del duelo frente al paciente que está diagnosticado por COVID-19 y he hablado hasta con el equipo nacional sobre los protocolos que se debemos detener o ir reformulando para el manejo del duelo sobre este tipo de población mi pregunta va hacia algo que usted me pareció que fue muy clave que es la no separación del familiar con el paciente pero encontramos que encontramos en la realidad que las clínicas tienen un protocolo de que por el riesgo de contagio el paciente es separado y más aún donde hoy pues en día se debate que por un tema económico separan a este familiar del paciente y uno en el apoyo que se le da a las personas pues cuando nos contactan a nosotros siempre es la queja que se presenta donde dicen me separaron de mi familiar la clínica no me lo permite y vemos que son protocolos que están establecidos la pregunta es si la recomendación como usted la plantea es obviamente que se dé esto porque no se trabaja con los comités de esa nivel nacional para poder fortalecer la no separación del familiar obviamente teniendo en cuenta los protocolos de seguridad para que esto no afecte tanto doctor mira lógicamente aquí hay una posición muy personal pero que yo empiezo a plantear en diferentes espacios porque se puede percibir que se está utilizando unos argumentos para supuestamente prevenir la infección y basados en limitaciones de tipo económico pero perfectamente yo podría disponerle a un familiar de la mascarilla específica para evitar el contagio y de una de un protector facial una careta para que pudiese entrar y como cuando se manejó H1N1 en esa época se les proporcionaba una bata desechable para entrar al espacio donde estaba hospitalizado al paciente lógicamente pues esto es una posición que yo estoy planteando desde mi experiencia en el trabajo con equipos de enlace en hospital de alta complejidad en el sistema de emergencias médicas de una ciudad grande donde tuve buenos resultados y la humanización redujo esas tasas de agresión esos incidentes de agresión al personal de salud y de una vez aprovecho para responderle a quien me está preguntando que cómo reaccionaba frente a la agresión de los equipos médicos por familiares de pacientes aislados me dicen que ya han tenido diferentes incidentes es importante saber cuando yo le doy clases a mis alumnos empiezo por hablarles de los servicios de urgencias donde las familias y pacientes llegan en actitud demandante llegan en actitud hostil con el personal de salud y lo hacen porque seguramente han peloteado entre instituciones han tenido rodeos para la atención barreras porque el triaje se ha vuelto no una priorización para la atención sino una barrera para la atención y allí es importante que el personal que atiende el paciente o la familia parta del contexto de esa persona viene con dolor y requiere atención y busca obtener la atención de cualquier manera pero no sabe cómo hacerlo tenemos que generar una condición empática frente al paciente ponernos en los zapatos del paciente o del familiar del paciente decir qué me gustaría a mí que hicieran si yo fuera el paciente qué me gustaría a mí que hicieran si yo fuera el familiar del paciente y así de pronto vamos a tener siempre una respuesta acertada de contención y de compasión con el familiar y con el mismo paciente y haremos lo necesario para que además de brindar la atención clínica que requiere brindar también ese apoyo emocional que en ese momento requiere esas personas yo insisto en que esto tiene que ser un trabajo de sensibilización y de revisión de si vale si es la medida o no es la medida pertinente porque yo creo que haciéndoles unas observaciones unas recomendaciones a los familiares se reduce la necesidad de restringir en forma absoluta la presencia del familiar perfectamente si yo doy la oportunidad de seguir hasta cierto punto hasta cierto espacio el familiar se va a tranquilizar más y va a ir va a ir más relajado a la casa y cuando empecemos a implementar esas medidas que hemos hablado ya entre muchos colegas entre muchos compañeros colegas de profesión y compañeros de instituciones incluida la Cruz Roja donde con el grupo de apoyo psicosocial hemos discutido el tema podrán establecerse medidas o utilización de tecnologías para mantener ese contacto entonces alguien va con un celular o con una tablet pone una videollamada y eso facilita ese contacto y tranquiliza a la familia o también prepara a la familia para la despedida para no volver a ver al familiar pero tenemos que implementar cosas y no podemos dejar que se deshumanice más la atención bajo el argumento de que hay riesgo de contagio tenemos que implementar lo necesario para que se disminuya el riesgo de contagio pero no se puede perder una cosa importante sobre todo en nuestros países en nuestros territorios y es la condición humana porque si no las personas se irán irán con el dolor de no haber vuelto a ver a nadie y los que quedan quedarán con el dolor de no haberlo podido despedir y no haberlo podido ver nunca más ni siquiera para los rituales funerarios funerales que acostumbramos en cada uno de nuestros territorios no podemos cambiar el contexto cultural las dinámicas positivas de nuestra cultura por traer dinámicas de países desarrollados que perdieron esos elementos tan importantes y que por eso sufren todos los embates de las situaciones adversas ¿Puedo aquí interperir? Ok, Luis Bernardo puede intervenir allí también en la pregunta y Andrés Marulando está también pendiente Bueno, muy buenas noches para todos desde Sevilla la capital cafetera de Colombia el balcón del Valle del Cauca Doctor Hernando Urbina pues apostarle usted habla mucho de la humanización pero en este momento humanizar la atención del paciente es muy difícil porque usted lo dijo en sus inicios esas personas que están abusando de los precios de los elementos de protección cuando comprábamos un tapabocas por 100 pesos hoy lo estamos comprando por 2000 y una persona que le toca desplazarse a otra ciudad acompañada a ese paciente tiene que invertir en alojamiento tiene que invertir en alimentación y fuera de eso destinar un recurso económico para comprar el antifluido la blusa el tapabocas para para cada momento si está dentro de una de un centro asistencial pues el recurso nunca lo va a alcanzar la permisidad de los entes de control que han hecho para controlar es esta especulación de los de los acaparadores porque ya un simple tapabocas que compramos por 100 pesos que hoy lo compramos por 2000 pero no va a alcanzar ese recurso entonces es muy difícil es muy difícil permitirle que haya acompañante a un paciente por eso ya lo dijo usted a través de los medios de una de la tecnología habría que mirar la posibilidad para que le coloquen allí un computador o una pantalla para que esté permanentemente en contacto pero en este momento lo que yo le digo es que es es el abuso con los precios de estos implementos para poder inclusive para nosotros mismos podernos proteger es imposible en este momento pues ha hecho todo el mundo subió los precios ese es mi aporte doctor Luis Fernando yo le voy a complementar lo que usted acaba de decir yo diría que si es posible permitir de hecho estuve a cargo de un servicio de salud mental que tenía tres unidades de salud mental tenía servicio de salud mental de enlace psiquiatría y psicología de enlace en cada uno de los pisos de un hospital de alta complejidad de la ciudad de tal manera que se decía que el acompañamiento del familiar era permitido siempre y cuando el familiar pudiese hacerlo contrario a lo que hoy hacen con las unidades de pediatría que obligan a todo el mundo a quedarse con el niño para que lo cuide asumiendo la responsabilidad que debe asumir el hospital pero yo lo planteé de esta manera ¿por qué? porque yo tenía claro que el acompañamiento tranquilizaba al paciente y además era un factor de seguridad en el manejo del paciente en el servicio porque el familiar también se volvía un elemento de protección para el paciente de cuidado del paciente ¿qué es lo que pasa? lo que no podemos hacer es que sea obligatorio si el familiar no puede tiene que haber otro mecanismo para que se dé ese acompañamiento lo otro es y quiero que no estoy atacando a nadie pero yo diría que antes si ha habido situaciones de corrupción pero antes de plantear que los tapabocas que se compraban a 45 mil pesos fueron por corrupción habría que haberse establecido limitaciones a los precios de mercado tendría que haberse dicho el límite o el precio máximo para este elemento va a ser este así como se hizo con los medicamentos aquí se dejó libre la venta de los elementos de protección personal nunca hubo un control de precios y por eso hubo precios de especulación y a muchos nos tocó anticipándonos a las situaciones particulares de la emergencia afortunadamente no tuvo tal impacto pero nos tocó comprar tapabocas desde los precios moderadamente elevados hasta los más altos como 45 mil pesos entonces necesariamente hay dos contextos uno el contexto de la humanización que es facilitar el acompañamiento de los familiares que tengan la posibilidad dos el control a la especulación de estos elementos debería ser algo mandatorio para el Estado bueno doctor muchísimas gracias a Chi por su respuesta a Luis Hernando también por por lo que por su intervención Andrés Marulanda también nos había dicho hace ratico por el chat que iba a hacer una intervención Andrés adelante si buenas noches para todos para todos los compañeros de la Cruz Roja doctor Ronald un gusto saludarlo de nuevo doctor una pregunta básicamente definida en dos en este momento estamos digamos que inundados de información en redes sociales en correos electrónicos los medios de comunicación masivos los medios de comunicación locales haciendo el tema de noticias y publicación de noticias desde la localidad mas las plataformas para el seguimiento que recomendación se puede realizar usted como profesional para que este tipo de situaciones no nos afecte tanto en las dimensiones que usted ha explicado y lo otro doctor Ronald es que creo que todos en este momento dentro de la Cruz Roja colombiana estamos sufriendo un duelo porque tenemos una restricción como voluntarios de hacer ciertas actividades comunitarias y generar esa potencialidad con las comunidades y eso de cierta manera actúe voluntarios porque siente que otras instituciones como la defensa civil como los bomberos están siendo presencia humanitaria pero que nosotros los de traje azul no lo estamos pudiendo hacer y eso genera algún cierto tipo de duelo con nosotros ¿cuál sería su recomendación de nosotros Ronald? Muchas gracias a todos buena noche Andrés muchas gracias un gusto volver a saludarte lo primero pues decirles que tenemos que manejar el impacto de la información un poco sobredimensionada frente al coronavirus siempre y cuando le demos preponderancia a las medidas de prevención lo otro si genera un impacto negativo en los miembros de la institución ojo pues aquí como Ronald Prado docente psiquiatra y no puedo pues ya habíamos hablado de que no íbamos a hacer webinar pero debo decirlo que el impacto negativo que genera en el personal de salud lo genera porque la gente espera que la Cruz Roja sea la institución que abandere la atención humanitaria en estas condiciones de prevención entonces todo mundo esperando que los miembros de la institución funcionarios y voluntarios estén en la calle apoyando atendiendo ante el miedo de los equipos de salud y no restringen es como si nos estuvieran castrando y eso es lo que está pasando y está afectado emocionalmente y todos los voluntarios nos lo dicen y nosotros les decimos esperen vamos a buscar los mecanismos nos hemos inventado mecanismos que nos generan más riesgo más dificultades pero hemos llegado a un punto listo elementos de protección para nuestro personal que quiere trabajar y todos los que sean adultos que quieran trabajar firmen su consentimiento de que asumen su riesgo de que asumen en el riesgo y vamos a trabajar y tengo que decirles una cosa la infección por coronavirus es una infección que no tiene que ser respaldada por ningún seguro basta que es una enfermedad común que tiene una condición particular de transmisión en este momento que está generando una pandemia pero es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que si yo me infecto por coronavirus y no desarrollo ningún síntoma soy un positivo asintomático y no tengo enfermedad y no me tiene que cubrir nadie pero si genero un síntoma que requiere hospitalización o manejo crítico me tiene que cubrir la EPS del sistema de seguridad social de salud de Colombia que es uno de los sistemas de salud a partir de que lo cuestionamos mucho es un buen sistema de salud mejor que en otros países desarrollados entonces aquí no tenemos que tener miedos de que si les infecta o no se infecta cada quien ya como adulto decide si quiere trabajar o no quiere trabajar como voluntario y va y hace su actividad para la cual sabe que hay un riesgo y que tiene que mantener las medidas de protección y para eso que nos representaba un costo elevado a nosotros dispusimos y recurrimos a los trajes de protección reutilizables porque pues si no se iba a reventar la institución comprando los desechables pero además tenemos suficientes protectores faciales y mascarillas específicas de acuerdo a la labor que se va a hacer y se restringen algunas se restringen algunas actividades que representan un alto riesgo de contagio pero no podemos restringir el accionar de la institución en estos tiempos donde la comunidad está esperando con mayor intensidad la presencia nuestra doctor mil gracias nuevamente Andrés por su participación por la que nos hace bueno seguimos con hay una pregunta de socorrismo el programa de socorrismo de nuestra secundaria hermana en Córdoba dice en otros países cómo se está manejando esta situación hola buenas soy la persona que elaboró la pregunta y pues para contextualizar ahorita se hablaba del sistema de que los parientes acompañan a esa persona pues que está en una cuidada intensiva o está hospitalizado por COVID pues excelente forma excelente forma pues considero por el tema de salud mental por el sistema biológico pero existe en otros países esa experiencia cómo se ha desarrollado y cuáles han sido los resultados en este momento tenemos experiencia en Colombia en el modelo de utilización de tecnologías para establecer el contacto familiar no te puedo decir que existió la experiencia en estos tiempos de esta pandemia del acompañamiento no lo conozco puntualmente pero sé que hay instituciones que sí han favorecido mantener ese contacto familiar pero son instituciones que cuentan con unos recursos específicos para garantizar que la persona entra con las prendas requeridas de protección con los elementos de protección pero sí pero sí te puedo decir desde la experiencia institucional en la que yo trabajé que por lo menos como jefe de urgencias y de atención prehospitalaria y como jefe de salud mental logré mantener esa condición de acompañamiento aún en tiempos de epidemia como pasó con el H1N1 en la época que se consideraba que era un virus mortal y que todo el mundo tenía que protegerse al máximo que también generó un nivel de pánico a nivel social y laboral en los trabajadores de salud y en la comunidad Doctor muchísimas gracias nuevamente por responder al compañero que nos realizó la pregunta me cabe resaltar que ya prácticamente son las 8 de la noche queremos dar ya final a este panel de preguntas por el tiempo ya que el doctor y también muchos de nosotros queremos seguir hacia nuestros domicilios pero queremos agradecerle a cada uno de ustedes por la participación por estar allí por estar tan activos al doctor al doctor Ronald muchísimas gracias nuestra dirección de construcción de espacio institucional quiere también darle la despedida pero también agradecerle por este espacio y recordarles de que todavía son cuatro sesiones más de este valioso conversatorio doctor doctor es un gusto haberlo escuchado muchísimas gracias por aceptar la invitación de la sección alquindío por compartir por compartir sus conocimientos por compartir sus experiencias esperamos encontrarnos nuevamente para continuar las charlas que tenemos pendientes en este espacio académico a todos a todos a todos las personas que hoy estuvieron con nosotros que aceptaron también nuestra invitación muchísimas muchísimas gracias aquí vamos a seguir en este espacio académico y esperamos seguir contando con todos ustedes de nuevo pues muchísimas gracias y una feliz noche y un buen descanso para todos igual gracias gracias por su preocupación académica para todos los voluntarios ha sido muy importante muy amable muchas gracias todo esto enriquece nuestros descanso buena noche muchas gracias a todos por el interés y seguimos compartiendo buenas noches gracias muy amable bueno muy gracias a todas y todos ya todos empiezan a despedirse a los agradecimientos a los componentes doctor Roman les queremos reiterar las invitaciones el conversatorio comprende cinco actividades la primera nos quedan cuatro la próxima es el próximo miércoles y es mediante miércoles 6 de junio si no estoy muy amable realmente queremos agradecerles doctor nuevamente desde nuestra sección agradecerle a usted por compartir esos conocimientos que son muy valiosos para todos nosotros a la misma hora a las 6 6 en punto estaremos a las 6 en punto hoy comenzamos a las 6 y media pero las otras sesiones serán a las 6 en punto para que tengamos un espacio de panel de proyectos mucho más gracias gracias muchas gracias gracias a todos buenas noches doctor Ronald Bravo la guardia muchas gracias y el equipo del quintillo gracias a ti Manuel muchísimas gracias gracias muy amable por este espacio gracias por aportar a nuestra gestión de la salud y el equipo social de la Cruz Roja colombiana muchísimas gracias a deis también gracias por el apoyo saludos y a ti en el Valle de Cauta bueno doctor muchas gracias de parte de aquí en Huila con los dados Jodinil con Carlos agradecerles todos los conceptos que nos acuerdan y compartir que son importantes para nosotros y tener este espacio muchas gracias nos empezamos a despedir mil gracias a todas las seccionales y hermanos que nos acompañaron también hoy y las diferentes entidades mil y mil gracias también a muchos de sede nacional que sabemos que están allí muchas gracias de verdad a todos por aceptar esta esta valida invitación bueno no siendo más empezamos a despedirnos agradecerles a cada uno y a ustedes los que siempre estuvieron allí y a los que llegaron desde muy temprano muchas muchas gracias a los correos a los respectivos correos en los descriptivos se van a empezar a se van a empezar a realizar el envío de la grabación de la de la de la primera sesión del conversatorio el día de hoy y así con cada una de las de los que siguen faltan cuatro porque son cinco sesiones entonces pues vamos a hacer siempre los respectivos mil gracias por su valiosa colaboración también para que este espacio hubiera sido muy cómodo para para nuestro facilitador para el doctor Ronald y también para cada uno de los invitados chao muchas gracias del marco de la sesión al super muchísimas gracias por el que nos está acompañando también el día de hoy mil mil gracias dejen mi correo ahí está bien estamos consignando también correos electrónicos para poder enviar la grabación de la de la primera sesión de este conversatorio mil y mil gracias un momento y y y y y y y Gracias por ver el video.